Rodeada de nombres de flores, de árboles y también de nombres propios de la geología y de las ciencias naturales, se encuentra la calle La Primavera, la única estación del año que tiene la suerte de contar con una arteria propia en nuestra ciudad. Su nombre data desde 1992 y comprende los barrios Fray Luis Beltrán y Parque Camel. Va desde Vuelta de Obligado hasta Calle Bórbida, en la zona noroeste del partido de General Pueyrredón. La Primavera, la única estación con calle propia, en la que el otoño, ni el invierno, ni el verano tienen la misma posibilidad.